Mis cocineros, les traigo un rico ponche crema para que lo puedan desgustar en familia en estas fiestas navideñas. Les muestro los ingredientes. A este ponche le vamos a poner una cucharada de vainilla, una pizca de sal y una pizca de nuez moscada. También le vamos a poner 3 cuartos de taza de gron blanco, 2 tazas de leche evaporada, 2 tazas de leche entera y 6 huevos. También le vamos a poner una taza de azúcar de su preferencia. Si no le quieren agregar azúcar también le pueden agregar una lata de leche condensada. Así que vamos a preparar. Empezaremos agregando la 2 tazas de leche entera, pastilla de canela, también agregaremos la pizca de sal. También agregaré un poquito de nuez moscada. Estoy agregando un poquito de nuez moscada. Tenemos que moverla para que la leche no se nos vaya a pegarle. También voy a agregar la leche evaporada. Voy a reservar un poquito. Agregaré el azúcar también. Mis amores, esto tiene un olor. Esa canela está soltando un olor bien trícola. Cuando uno le pone el huevo, no puede parar de moverlo. Así es como tengo los huevos, solamente la yema que vamos a usar. Lo voy a batir. Le pondré un poquito de leche que reservé para batirlo. La clara la reservé. Aquí tengo los huevos, así bien batidos. Ahora se los voy a agregar. Tenemos que ir agregándolo y moviendo a la vez. Voy a mover con el batirón. Después de todo el fuego bajo, ir moviéndolo, pobrecito, así. Porque eso suele también acortarse si no lo deja de mover. Si lo echa con la leche hirviendo. Hay que dejarla con el fuego bajo. Cuando se caliente, se pone el huevo y se sigue moviendo. Así que ponerse una consistencia un poco fuerte. Mi abuela siempre preparaba esto. Pero la verdad ella no lo preparaba con alcohol. Ella lo preparaba así. Decía que eso le daba mucha fuerza. Le ponía huevos, pero se lo ponía con toda la clara. Y también lo hacía con café. Tenemos que agregar así, moviéndolo bastante. Así que usaré una mano para mover y la otra. Un poquito de maicena que le daba. Así como está mi ponche. Y no he parado de mover. Porque mire cómo está la cuchara. Si no, eso se va pegando en el fondo. Si no, no lo va moviendo. Algunas ollas o calderos que tienden a pegarse y se ahuman. Saben cómo ahumaban. Pero esta olla no es así. Ya así está espeso. Así que ya lo voy a apagar. Para dejar ahora que se enfríe. Aquí ya tengo mi ponche frío. Ahora lo voy a pasar por el decolador. Para si tiene algunos grumitos que se le queden ahí. Miren la consistencia que tiene. La verdad le tuve que agregar dos cucharaditas de maicena. Dos cucharadas. Y así es la consistencia que queda, mis amores. Ahora le agregaré un poco de alcohol. Tres cuartos de taza. Pues antes de agregarle el alcohol. Pueden separar una parte sin alcohol. Para los niños. Para las personas que no les guste con alcohol. Que no toman alcohol. Y nada, mis amores. Para que todo lo disfruten en la casa, en la familia. Ahora estaré agregando los tres cuartos de taza de alcohol. Agrego mi alcohol a nuestro ponche. Y lo movemos. Movemos hasta que todo se integre. Cuando lo vayan a agregar, el alcohol. Traten de tener un envase que sea un poquito más hondo. Aquí tengo estas dos botellas. Para poner mi ponche. Ustedes no se imaginan lo rico que quedó. Ustedes no tienen nada que envidiar al ponche que venden en los supermercados. Voy a dar una probadita. Miren la consistencia. Como quedó. Se puede notar ahí. Cuando esté frío de la nevera. Va a estar mejor. Es una bebida que se toma fría. Cuando esté en la nevera. Se va a poner un poquito más espeso. Así que mis amores. A darle una probadita. Está delicioso.